En la realidad estamos trabajando, continuamos trabajando por ejemplo en Mar Chiquita con lo que veníamos prometiendo y así lo comenzamos a hacer con el enquinchado y tratando de que todo el ramerío, el producto de la poda, lo llevemos ordenadamente a la playa en lugares estratégicos para que se forme la cadena de médanos que tanto anhelamos por el tema de la erosión y el cuidado de las playas. Esto es lo que nos va a reflejar no solamente una playa más cuidada, sino la posibilidad de cuidar al vecino frente a las inclemencias del tiempo, el grave problema que a veces provoca la arena en ese lugar. Y por otro lado, comenzar a trabajar, que es la prioridad mayor que tenemos en estas tres playas, comenzar a trabajar en el arreglo de las calles. Estamos próximos a salir, hemos salido con una de las máquinas que fue arreglada después de muchos meses y que la recibió esta delegación, la hemos recibido rota, ya le hemos colocado el motor, comenzó a trabajar, tuvimos otro desperfecto y ya en estos días vamos nuevamente a solucionar el problema y tratar de, en lo inmediato, comenzar con los arreglos de calles de La Caleta, Mar de Cobo y Mar Chiquita. Promesas y realidades que en pocos días vamos a tener ya la granza para empezar a colocar, pero la preocupación más grande de la delegación hoy es el arreglo de calles. Las luminarias ya se comenzaron a reemplazar los focos, los quemados, que hacía mucho tiempo que estaban así, tratando de darle luz o energía a la placita de La Caleta, donde existió una obra de hace más de un año o casi un año donde se hizo toda la luminaria, pero no se puso el medidor, así que estamos pidiendo el medidor y tratando de bajar luz para que esa placita, que está muy linda, tenga luminarias como corresponde. Y continuamos, por supuesto, con juntar el tema de las ramas de las esquinas, tratando de concientizar al vecino, diciéndole que únicamente lo que podemos tirar en las esquinas son ramas y no otros objetos como electrodomésticos, como ya pasó y vemos que sigue pasando en el verano, tratar de educar al vecino con el tema de las obras y decirle que es necesario tener un contenedor por cada obra, que no se pueden estar los restos de materiales en las veredas, que de la línea municipal para adentro se deben colocar los materiales para construir, no pueden quedar en la vereda, van a existir multas, ya de hecho se están aplicando multas a aquellos que descuiden estas cuestiones, no solamente tirar cosas en las esquinas que no sean ramas, sino también el tema de las obras, que es muy importante el orden y lo que estamos tratando de establecer es un poco de orden en las tres playas, con lo cual le pedimos tanto a los vecinos que se ven perjudicados por estas cuestiones, porque hay vecinos que le tiran cualquier cosa en la puerta de su casa o en sus esquinas, que vengan, las denuncien, que nosotros nos vamos a acercar y vamos a tratar de aplicar la multa a quien lo merezca. Y bueno, esta es la realidad que nos acompaña hoy en estos meses. Fabián, respecto a las calles, las que son de tierra, como bien decías, las van a reparar con granza, y las que están de asfalto, el circuito de asfalto, por ejemplo, de La Caleta. Tenemos un circuito de asfalto de La Caleta que todavía no está, no tenemos resuelto cómo lo vamos a encarar el problema. Lo que hoy nos preocupa realmente no es que está en segundo plano ni que no lo vamos a desatender, pero hoy la preocupación más grande es las calles en La Caleta, que tenemos vecinos que dejan sus autos en las calles de asfalto y caminan hasta 100 metros hasta su domicilio, con lo cual la preocupación más grande hoy es tirar y engranzar las calles que hoy no se pueden circular. Ya nos vamos a ocupar en lo inmediato, en el tiempo menor que podamos, con el circuito que está de asfalto, no solamente La Caleta, sino en Parque Lago. En Parque Lago también tenemos una imposibilidad de acceso, que también tenemos que atacar de alguna manera y lograr la recuperación de ese circuito asfáltico. En Parque Lago, como bien vos decís, en la entrada desde la ruta se llena de agua. Tenemos un tema de agua que solucionar, también teníamos en Parque Lago una cantidad de cortaderas y tierra que había sido sacada, sobre todo en la calle Las Margaritas, que se hacía más de un año que se venía juntando ahí y nos dedicamos toda la semana pasada y la anterior a tratar de limpiar, ya quedó todo bien. Es un reclamo de vecinos que teníamos desde hace un tiempo, así que hemos puesto los cuatro camiones del municipio para limpiar esa zona, ya lo hemos hecho y nos está preocupando también el tema del agua de la entrada. La solución la vamos a tener cuando la motoniveladora esté en función plena. En cuanto a la subestada, ¿cómo quedaron las tres localidades luego de que terminara como bien hablamos, tanto de las lluvias y las inundaciones que eso pudo haber provocado, como de los vientos y los medanos tan cerca de las casas? Bueno, el enquinchado es una de las formas para tratar de evitar o combatir esta cuestión climática, pero la verdad que hoy estuve muy temprano con algunos vecinos de Mar Chiquita recorriendo sus propiedades y la verdad que la última subestada causó graves daños. Se ha llevado mucha arena, ha movido unas piedras gigantescas que hacían de contención a esas viviendas, con lo cual yo mañana voy a estar en Vidal planteando este problema en obras públicas, a ver cuál es la solución que podemos dar a esta cuestión, porque la verdad que los vecinos, es preocupante por lo que están pasando, porque dos subestadas más en las propiedades que hoy vi y ya empieza a comer algo de las casas, con lo cual la preocupación de la delegación está y transmitirla va a ser lo primero que vamos a hacer mañana. Yo ya le he pedido fotos de cómo estaba la casa hace un año, que los vecinos tienen, y cómo quedó ahora, y la verdad es alarmante cómo avanzó el mar y cómo movió las piedras, las piedras que tenían de contención fueron movidas, llevadas algunas a 20, 30 metros del lugar, con lo cual es grave la situación y tenemos que ver cómo atacamos a la problemática.